hola mis amigos y amigas estoy aquí en una cita de un físico para una cirugía y les quiero compartir el procedimiento antes de una cirugía y hoy me van a hacer el físico preoperativo y les voy a estar mostrando todo lo que el proceso que se hace antes de una cirugía y después gracias hola amigos y amigas estamos aquí en la clínica el yo les había dicho que el lunes 8 fui a mi chequeo físico preparatorio a preparatorio y hoy jueves 11 de julio vengo a mí a mi última cita con el doctor para todo lo dejar todo lo pendiente para el día de la cirugía explicar todo entonces voy a ver si el doctor me deja grabar un poquito la conversación ok miren ahí está mi pie aquí están todas las partes de los pies como pueden ver a mí me van a hacer una cirugía en la parte de aquí en la parte de aquí arriba aquí y me van a hacer en la parte de aquí abajo de aquí de este hueso que corre de aquí y de estos ligamentos de acá van a hacer dos cirugías una aquí arriba y otra que abajo en el hueso miren amigos el año pasado en marzo del 2019 me hicieron mi primer cirugía aquí pero no funcionó todo este hueso de aquí no me deja caminar y aquí adentro tengo dos tornillos bueno amigos así como les había dicho entonces lo que va a pasar es que aquí en este hueso de aquí yo tengo dos tornillos y lo que van a hacer ahora en la parte de aquí porque el problema lo tengo aquí me van a poner dos tornillos y una placa aquí para que no para que esto esté inmóvil y porque no como aquí en el talón de aquí les no tengo la flexibilidad por eso es que se me pone muy tenso todo esto y me da me causa el dolor hasta acá lo que van a hacer que él el tendón que corre por aquí se llama el talón aquiles lo que van a hacer es me van a cortar por aquí así mira por aquí así el tendón me lo van a cortar me lo van a agrandar me lo van a agrandar una una inch una pulgada creo si es una pulgada para hacerlo más flexible porque está muy apretado entonces por eso me causa mucho dolor hasta la rodilla hasta arriba hasta la rodilla porque esto está muy tenso todo me chamorro por eso van a cortarlo para hacerlo más flexible lo van a agrandar una pulgada ya ok ok Gracias. Como mañana es mi cirugía, entonces ahí me van a hacer el test del COVID. Ahí, miren. Sí, sí, sí. Esmeralda Casala 9-13-75 Inside each castle here for 3 seconds. Alright, now the other side here. One, two, three. There you go. Your test results will be back before your procedure, okay? Okay. Alright, have a great day. You too, thank you. Good night. Well, as I said, there is a whole line for all. Aquí me mandaron a hacer el test del COVID antes de la cirugía, como ellos miren, todo por cita, por línea y ahí fue donde me lo hicieron, porque te tienen que hacer el test del COVID un día antes de tu cirugía. Bueno, continuamos con el camino. Bueno, amigos, hoy es el lunes 15 de junio del 2020 y como les había dicho que hoy tenía una cirugía, bueno, pues aquí está el cuarto, miren, aquí está todo, donde ya me tengo que preparar. Tengo que preparar para, esto lo sirve ya, voy a empezar el proceso para quemarme. Si eso me tengo que quitar con la ropa. Tengo un poquito de nervios. Tengo que preparar para, esto lo sirve. Tengo que preparar para, esto lo sirve. Tengo miedo porque es una cirugía muy dolorosa. Todo esto lo ponen en el lácteo. Tengo que preparar para, esto lo sirve, esto lo sirve. Tengo que preparar para, esto lo sirve. Tengo miedo Estoy nerviosa Pero espero un día Todo va a salir bien Aquí ya me acaban de poner La vena El suero Ya estoy lista para La cirugía de mi pie Estoy asustada pero Necesito tener ayuda Bueno, estoy informando A ver qué pasa ¿Les aviso? ¿Ok? Ahorita las dos se me van a meter a cirugía Por eso ya me tienen preparada Y después de la cirugía a ver qué es lo que pasa Luego los sigo grabando Aquí ya estamos listas Ya estamos preparadas Aquí está el pie Ya tengo mi pie listo Aquí son y me van a operar otra vez Y como les había dicho Aquí también En el Los nervios que corren por acá Aquí Me van a hacer la operación Aquí Y aquí Aquí Y ya me lavaron Todo el pie Ya me lo desinfectaron Entonces Pues Ya está listo Suero Pusieron el suero Ahí está Mi pie Ya está lavado Desinfectado Ya está listo para Llevarlo al quirófano Ya nomás estoy esperando un ratito Para que me metan al quirófano Estoy Preparada Estoy cansada De respirar con esto Quisiera respirar así Estoy mareada Estoy cansada Ahí esa cosa ya la tengo allí El suero Aquí está Me siento muy nerviosa Estoy muy cansada Y Ya nada más estoy esperando Que me lleven al quirófano Para Empezar la cirugía Hola amigos Entonces Como les estoy contando Ya hoy a justo 11 días De mi cirugía Entonces Tengo 11 días aquí Inventida en mi cuarto Sin salir Es mi primera salida Porque voy al doctor Para mi primer chequeo Hoy me quitan Me quitan Me quitan las puntadas Y hoy va a ser El primer día Que yo me voy a ver Esta herida Porque solo me he bañado El cuerpo Esto no me lo tenía que lavar Ni mojar En los 11 días Hasta hoy Mira aquí les voy a enseñar Como voy a salir Porque yo tengo Estas escaleras Entonces Por eso yo he estado Todos estos días Estando aquí Encerrada en mi casa Sin salir por afuera Porque yo tengo escaleras Mi casa es un piso Pero yo tengo escaleras Y no se como salir Porque yo no puedo Poner este pie No puedo poner peso Y estan mojadas las escaleras Porque si yo pongo peso En el pie No tengo que poner peso Por las 6 semanas Si no Prácticamente He hecho a perder La cirugía Bueno amigos Ya llegué aquí Al hospital Y Por reglas Del hospital No dejan grabar Por eso no No he grabado Como a los doctores Ni a los enfermeros Pero si Estoy grabando Todo lo que se pueda En los cuartos Lo más que puedo Aquí voy Aquí voy Llegué Mi parqueadero De De Descapacitado Pongo allí Esto lo tienes que poner Y quitar Cuando ya llegas Tengo mi máscara Ahí están Muletas Y atrás De La cajuela Traigo Mi Mi Ah Cómo se le llama Como una patineta Para poner Apoyar la rodilla Está el hospital Por allá Es muy difícil Pero Tengo que poder Como dicen Nada es imposible Entonces Como dice el dicho Nada es imposible En esta vida Queriendo hacer las cosas Esforzándose Aquí vengo Solamente con cuidado De no lastimarme Mi pie Listo Ahora pongo las muletas Uy Solo con un pie Uy El otro lo tengo Aquí tengo mi máscara Listo Y Aquí están Vamos Vamos Miren Voy a enseñar aquí Para la gente que Necesite saber Cómo Ay Cómo supera uno Porque uno batalla Sufre Miren Aquí voy Aquí estoy Con un pie Vámonos Aquí estoy esperando En la sala de espera Porque Primero me van a pasar A hacer unas radiografías Y luego después Me van a pasar Con el doctor Para que me quite las Las puntadas Para que me quite las puntadas Y ver Cómo está el pie Venga Nos vemos Ya estoy en el cuarto Ay Miren No sé si alcanzan Ver las radiografías Ahí tengo Los tornillos Tengo Cinco tornillos Siete tornillos Y una placa Metálica Más aparte La herida de arriba Miren Aquí voy a enseñar Ay Ya tal Si miren La operación Del año pasado Fue hasta acá Porque me pusieron Unos tornillos Aquí Y después Esta Aquí Me pusieron Un tornillo Creo que de aquí Hasta acá Atravesado Y luego Otro cinco Y luego La de aquí Esta es Para el nervio Que corre De aquí Para acá Para que Este nervio Este más Flojo Y pueda tener La movilidad De esta Que no puedo tener Por eso Es que Me hicieron Ese otro De acá abajo Ay Ay Me tiembla Duele Para tener La flexibilidad Porque el nervio De Que corre Para el talón Para arriba Ay no sé Cómo se llama No me acuerdo Ese nervio Estaba muy Apretado Entonces El pie Estaba muy Ay no tenía Movimiento Para arriba No puedo Miren Hoy tengo Once días Tengo once días Miren Ahí están los pies Exactamente Hoy son once días Que me hicieron La cirugía Y hasta hoy Me estoy viendo Las heridas Porque tenía Once días Sin poderme Lavar Ni moverme Hasta hoy Y me duele Demasiado Y lo más aparte Todos los torrillos Que tengo dentro No puedo ni doblarla Es una cirugía Muy dolorosa Pero Gracias a Dios Aquí andamos En el doctor A ver cómo nos va Más adelante Con Con el tiempo Con las semanas Voy a durar Seis semanas Sin caminar No puedo poner Peso en el pie Uso esa bota Para que si me No me lastime No me Caigo Topo por ahí No me lastime Pero no puedo pisar Hasta seis semanas Después De la cirugía Entonces Tengo que esperar Seis semanas Sin pisar Y luego después Unos meses Tengo que usar Esa bota Y después De unos meses Entonces ya voy a poder Empezar a caminar Con el zapato A ver cómo Cómo funciona Esto Entonces Espero que Me acaban de quitar Las Puntadas Aquí tenía Como unas Doce Y si Ahí está Bien abierto Y lo tenía Otra aquí Porque De aquí Para acá Me metieron Un tornillo Y luego El de aquí Tenía como Diez Puntadas aquí Porque Yo le pregunté Me quitó Los huesos De aquí El join Join No sé Cómo se diga Join Es en inglés Pero en español Como los huesitos De aquí Me los quitó Me los reemplazó Por un metal Entonces tengo Un metal Aquí en esta parte Y aquí también Creo Me quitó El join De aquí Pero eso fue En la otra Pero aquí no me puso Metal Solo aquí No me puedo Lavar el pie Como por dos días Porque como me acaban De quitar Las puntadas Quedan los ojitos Y no quieren Que me moje El pie Por otros dos días Y entonces Ya después Me lo puedo Lavar con Suavidad No tallarme Solo dejar Caer la agua Me están Me están limpiando Ahí para tapármelo Otra vez Ya me quitaron Las Las Puntadas Me desinfectaron Las heridas Y me volvieron A limpiar A tapar Mi pie Y yo aquí Pidí una copia Miren Si pueden observar A ver Vamos a enfocar Bien Si ven La parte del metal Que tengo ahí Y los tornillos Eso es lo que tengo Allá adentro Y ahora me tengo Que poner mi bota Esa bota La tengo que tener Todo el tiempo Para que el pie Este levantado Para arriba Bueno amigos Ya salí del doctor Y En este hospital No me operaron Aquí es nada más Para las consultas Me operaron en otro El año pasado Si me operaron aquí Porque aquí también operan Pero Me operaron en otro Que se llama Chia Y Pues Yo vine manejando sola Porque como Es mi pie derecho El que está bien Y el pie izquierdo Es el que está mal Entonces como nosotros Usamos el derecho Y Otra razón Por la que no traje Nadie Es porque como Nadie puede estar Contigo Tienes que entrar El paciente solo Y Está muy caliente Para que me estuvieran Esperando aquí afuera O no sé La verdad es porque Me gusta ser independiente Y trato de Cuidarme Hacer mis cosas Yo sola Para no depender De nadie Pero Siempre cuidándome Y yo hago lo que sé Que voy a poder hacer Y si no mejor No lo hago Entonces como Yo sé que podía Sola venir Manejar Y ahorita Y ahorita nada más Voy a pasar a la farmacia Agarrar otra vez Mi rifio De medicina Porque Se me terminó Y Pero como eso Es por el Drive-thru Entonces es muy fácil Para mí Porque nada más Me paro en la ventanilla En el carro Y pido mi medicina Entonces no me tengo Que bajar Para nada Por eso Me gusta ser independiente El problema es Cuando llegue ahorita A la casa Como me voy a subir Otra vez Esas escaleras Creo que de rodillas Porque así es como Lo hice el año pasado Bueno Ahorita nos vemos En un ratito Voy Por la medicina Y luego paso Para mi casa Oh Y voy a quitar Mi parqueadero Ahí está Este parqueadero Me lo dieron Hasta diciembre Ahí dice diciembre Me lo dieron Por seis meses Y lo tengo que poner Cada vez Que me vaya a parquear Pero ahí dice En las instrucciones Dice que lo tienes Que quitar Cuando vayas a manejar Nada más ponerlo Cuando te parqueas Bueno A seguir manejando Bueno Cuidado Lo que tiene uno Que cuando es independiente Ya se te hace difícil Andar dependiendo De las demás personas Entonces Por eso tratas de Tú misma Esforzarte Para poder hacer Tus cosas Porque No es bueno Depender de nadie Cuando tú puedes Hacer las cosas Ya cuando definitivamente Pues no las puedes hacer Pues entonces Sí Hay que pedir ayuda Pero Aquí vamos Gracias a mi Padre Dios Gracias a mi Diosito que me da Mis fuerzas Para seguir adelante Más que sí Ahorita que llegue a la casa Voy a tener mucho dolor Y voy a tener el pie Bien hinchado Porque Es lo que pasa Cuando uno dura Con el pie Para abajo Mucho tiempo Cuando tienes el pie Para abajo Mucho tiempo Lo que pasa Es que se te inflama Porque se te va Toda la circulación De la sangre Para abajo Y necesitas Elevar el pie Lo más Que puedas Para que no se te inflame Este video Lo estoy haciendo Porque Quiero que sepa La gente Que me conoce La gente que me quiere La gente que quiero Que Y a veces Yo no he podido Ayudarlos Me han ofendido Me han herido Mi corazón Porque Me han pedido ayuda Yo no he podido Ayudarlos Y Me han dicho Que no es cierto Que yo no quiero Que yo no Que sí puedo Pero no quiero Pero entonces Yo quiero Que vean Definitivamente Se den cuenta De cuando Uno les dice Que no puedes Porque no puede No porque no quiere Uno que quisiera Siempre ayudarle A su gente Uno quisiera Siempre ayudarle A su familia Quisiera siempre Estar ahí Al pendiente de ellos Pero no se puede Definitivamente Hay momentos Que a veces No podemos Miren como yo Y yo como ando Ahorita Con mi pie Ya llevo Cirugías en los dos pies Entonces A mi me duele Cuando me mandan mensajes Y me dicen Que no quiero ayudar Que no Que no es porque no pueda Pero no es cierto Es que no puedo Realmente No No puedo No es que no quiera Yo amo Yo amo a mi familia Yo amo a mis hermanos Yo amo a mi A mi gente Pero cuando no puedo No puedo Yo siempre Cuando he podido Ahí estoy Por eso yo estoy Haciendo este video Para que vean Realmente Personas que Que realmente Vean Que uno No puede ayudarles Que no es porque No lo quiera Y También porque Este problema Que estoy pasando Yo en mis pies O en otra parte De mi cuerpo Hay personas Que a lo mejor Todavía no pasan Esto O Este Todavía O están en proceso De estas cirugías Entonces Esto es como Para orientar Un poquito A las personas A la gente De El proceso De una cirugía Cualquier cirugía Que uno se vaya A hacer Cualquier cirugía Es el mismo procedimiento El mismo Por más grande Por más pequeña Por cualquiera Este procedimiento Que yo les estoy Mostrando aquí Es el mismo Y por eso Lo estoy haciendo Para que las personas Que un día Lo necesitan Por lo menos Ya tengan una idea Se den una idea De cómo Es el proceso Porque si yo hubiera Sabido Si yo hubiera mirado Un video antes Tal vez Yo hubiera tenido El conocimiento De cómo eran Las cosas Pero no Yo he ido Aprendiendo Con mis propias Experiencias Yo les muestro Mis experiencias Yo no les estoy Mostrando la experiencia De nadie Yo estoy Demostrándoles En esto Mis propias Experiencias Mi propio dolor Mi propio dolor Y lo que yo estoy Batallando Yo no estoy Haciendo esto Porque Porque quiera No sé qué No, no, no Lo estoy haciendo Porque a muchas personas Les puede ayudar Tal vez Si a mí Me hubiera ayudado Ver mirado Un video De explicarme Pero yo nunca No sé No me informé Yo desde la primera vez Que me hicieron La primera cirugía Yo Este No Se me hizo fácil Empezar yo sola Sin conocimiento Y lo peor Que esto Lo he vivido Sola Lo Este Lo peor Es que esto Lo he estado Yo El proceso Yo sola Yo aprendiendo Mis propias Experiencias Mi propio dolor Lo he estado Viviendo Yo he durado Ahí Días Semanas Meses En la cama Sola He tenido Hambre He tenido Sé Y a veces No hay nadie Que me De quien me dé Yo me he ido A veces Como quien dice Casi arrastrándome Para poder Este Poderme Poner Un Una galleta En la boca O un vaso De agua ¿Me entienden? Entonces no es fácil No es fácil Vivir esas experiencias Pero Esto nos hace Más fuertes Bueno Entonces Ahorita Voy aquí Y nos vamos En un ratito ¿Ok? También se me olvidó Comentarles Que Pues yo tengo Mis hijos Y si Estoy muy agradecida Con mis hijas Ellas Van y me visitan Y me dan de comer Y Pero ellas Tienen su vida No están conmigo No van a estar conmigo Pegadas las 24 horas Porque ellos tienen Su esposo Su familia Y tengo mis hijos Pero también ellos Tienen La única que siempre Me ha acompañado Es mi pequeña Que tiene 11 años Ella ha sido Mi enfermera Desde que tenía 6 años Ella es la que Me ha puesto hielo Es la que me dan La medicina La que Me ayuda Ella ha sido Mi enfermera Ella tiene 11 años Y para mí Ha sido como Una bendición Tenerla Porque Ella es la más pequeña Que siempre ha estado Ahí conmigo Como los otros Ya están grandes Pues ya Cada quien hace su vida Y no pueden estar Pegados conmigo Las 24 horas del día Pero Pues sí Ellos Les doy muchas gracias A mí A mi hermana La otra vez Me visitó Y me hizo caldo Pero como Mi recuperación Es muy tardada Duró semanas Meses Entonces Por eso es muy difícil Que alguien esté conmigo Las 24 horas Entonces yo sola Tengo que esforzarme Y sufrir Si tengo hambre Tengo sed Y no hay nadie Pues Tengo que batallar Y ahí Como pueda Hacerle Y ya llegué Aquí a mi casa Voy allá Ver cómo me meto Le quiero dar las gracias A todas las personas Que me han acompañado Las personas Que me han acompañado En Facebook Diciéndome que Como estoy Dándome sus bendiciones Y de su ayuda Les quiero dar las gracias A todos los que me han apoyado Y están conmigo Y también a mi hermana Carmela A mi hermana Nedina A mi mamá Me fue a visitarla otra vez Por primera vez Después de Días de estar En cama Entonces Estoy muy contenta Muy feliz Gracias a mi padre Dios Y aquí echándole ganas No me doy por vencida Y sigo para adelante Y ya llegué A ver ahora Cómo voy a entrar Otra vez Encerrarme en mi cuarto Está tan bonito el día Que quisiera estar aquí afuera Pero Tengo que meter Y Aquí les dejo Un pequeño Vlog De mi historia Esta historia De mi cirugía Espero no les enfade Espero que no les van a decir Que me interesa Tu cirugía Pero Ojalá y vean el video Y no olviden suscribirse Compartir Apóyenme Denle like Activen la campanita Para que Les notifique Cuando yo suba videos Y Seguir Estando en contacto Con ustedes Les quiero dar las gracias Muchas bendiciones Y nos vemos Hasta el próximo Videllito Y A ver si A ver cómo me subo Por esas escaleras Bueno Aquí me voy a subir Otra vez Así como me trabajé Por otro Santo Dios Lo que tiene que hacer Uno para La salud ¿Qué es eso? Ay no puedo Tiene que subir Al otro Ok Bueno Llegué a mi casa Gracias por mirar mis videos Y por estar conmigo Apoyándome siempre Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau